Otra vez picaflor, de flor y flor, otra vez en la flor de picaflor, recuerdo de la flor, recuerdo de la flor, recuerdo de la flor de picaflor, la alcomanía que era sin ser flor, la alcomanía de flor y picaflor, alquiler y los creadores en semilla, oh picaflor, picaflor, flor de pica, picaflor, ilusión de una flor, y de una flor, molinito de luz que huele verde, el yerno volando hacia atrás, picaflor, alquiler y el sonido amor, en las antenas de las mariposas, es el núcleo de estables y cristinos, para captar la voz de picaflor, otra vez picaflor, de flor en flor, otra vez en la flor de picaflor, recuerdo de la flor, recuerdo de la flor, recuerdo de la flor de picaflor, la alcomanía que era sin ser flor, la alcomanía de flor y picaflor, alquiler y los creadores en semilla, oh picaflor, picaflor, flor de pica, picaflor, ilusión de una flor, y de otra flor, molinito de luz que huele verde, el yerno volando hacia atrás, pajaroflor, esta láctea de sonido amor, en las antenas de las mariposas, que es el núcleo de estables y cristinos, para captar la voz de picaflor, otra vez picaflor, de flor en flor, picaflor, flor de picaflor, pica, 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 picaflor, oh picaflor.